Hoy lunes los trabajadores despedidos de Cresta Roja que siguen peleando por su puesto de trabajo volvieron a realizar una olla popular en los tres portones de ingreso que tiene la empresa en el Hawel. Estamos con Carlos Stasiuk, que él es el delegado de los compañeros que siguen peleando por su puesto de trabajo y nos va a comentar un poquito acerca de este evento de hoy. Carlos, buen día. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, hoy nos volvemos a juntar los compañeros de Cresta Roja junto a las organizaciones que nos vinieron a dar su apoyo para hacer una olla popular en reclamo de los 2.000 puestos de trabajo, las 2.000 familias que están en situación de calle. Necesitamos una urgente medida del gobierno nacional y provincial que tome una decisión para que volvamos a tener nuestro puesto de trabajo. Es sostenible esta situación, ya no se la puedo contar más. Entendemos que recién empieza el nuevo gobierno, pero nuestra situación es dramática. Carlos, hace alguna semana fueron recibidos en tres ministerios distintos y a través de esas reuniones que tuvieron, se plantearon proyectos para avanzar en este conflicto que tienen y llegar a una resolución. ¿Cuáles fueron y cómo ves el futuro de esas proyecciones que, como decíamos recién, tuvieron en las reuniones? Sí, nosotros obviamente nos juntamos con los ministros de Trabajo, de Producción y Desarrollo Social para comentarles más o menos la problemática que estamos atravesando los compañeros de Cresta Roja y también obviamente llevamos varias propuestas como para poder volver a nuestro puesto de trabajo o que la estaticen o que le hagan una cooperativa, pero algo nosotros queremos trabajar. Estamos muy agradecidos con toda la ayuda que nos dan todas las organizaciones, incluso en el municipio de Esteban, Echeverría, pero nosotros queremos vivir toda la vida esto. Nosotros tenemos hambre, pero hambre de trabajo, no tenemos más hambre de comida. Ya nuestra necesidad pasó todos los límites y obviamente necesitamos volver a nuestro puesto de trabajo y cuanto antes que se resuelva va a ser mejor para nosotros y nuestra familia.